Música Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante El alfa el jefe confirma la compra de su avion privado La demente 12 se va en llantos, le cantan 3 meses para Nahayo Yomel el meloso se quilla feo con un artista y le manda fuego publicamente Y Yailin la mas viral elegida entre las 50 personas mas bella del 2022 Interesante, asi que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estas suscrito al canal te invito a que te suscriba y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Wilmer retituyo, Franchely Ramirez, Ronielis Alessandra, Estefany Morillo y Carla Javier Y si tu quieres ser saludado en un proximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente cada año la revista Pilpor en Español elige la 50 persona mas bella O los 50 famoso mas bello a lo que este año ya lanzaron lo nominado para esta seleccion A lo que en eso nominado mi gente esta una artista urbana dominicana Y es nada mas y nada menos que Yailin la mas viral, veamos Publica Pilpor en Español, estamos sumamente felices porque estamos cada dia mas cerca de desvelar Quienes seran parte de la lista de los 50 mas bello 2022 Mientras eso sucede queremos invitarlo a elegir dos bellos, un hombre y una mujer Bueno mi gente ahí esta Yailin la mas viral nominada entre los 50 mas bello 2022 Creen ustedes que esta quede elegida, déjelo en los comentarios y continuamos Por otro lado mi gente la Demente 12 como ustedes saben hace varios dias que fue detenida Por la situacion que se viene dando con ella y Rochi RD Que ya ustedes saben todo lo que se mueve A lo que mi gente a esta en el dia de ayer le cantaron 3 meses para Najayo Segun publico de ultimo minuto media La Oficina de Servicio de Atencion Permanente de Santo Domingo Oeste Impuso este jueves 3 meses de prisión perspectiva Como medida de coerción contra Estelsi Peña Santana Popularmente conocida como la Demente Acordada de procesalismo en beneficio del artista urbano Rochi RD El magistrado Leomar Cruz Quesada del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste Puntualizó que Peña deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Mujeres En la provincia de San Cristóbal Bueno mi gente se convierte la situacion para la Demente 12 y Rochi RD Ya que ambos le han cantado 3 meses A lo que mi gente el dia que ella fue detenida se hizo viral Este video que ven en pantalla Donde esta se mostraba muy contenta Aparentemente no sabia todo lo que estaba pasando Pero mi gente ya cuando esta vio la realidad El dia que le cantaron los 3 meses Osea ayer miren como esta se muestra en varias fotografias Donde se le ve una cara de tristeza de preocupación Aparentemente ya esta sabe que no es un relajo Lo que esta pasando con ella A lo que la madre de la Demente Luego de la decisión se desahoga con la prensa Y dice lo siguiente Ellos tienen injustamente porque ellos tienen todas las pruebas de que saben que ellos son inocentes Esa niña es inocente ¿Cumplio 18 años el mes pasado? Hace 2 meses ya Y ella todo el tiempo ha vivido conmigo en mi casa Lo que se dice en las redes es una cosa Y la vida personal es otra Y la gente lo entiende Y la gente lo entiende Ya te van de dictar 3 meses ¿Qué te parece? Que sea lo que Dios quiera ¿Pero bajo que alegato le cantaron? ¿Qué dice el militerio? ¿Qué razón? ¿Usted pude hablar con ella? No pude hablar con ella Mira después que la p***aron Esto como ha sido tan difícil ¿Qué dice ella? Osea para que esas acusaciones Si a mi hija le pasa algo ahí Son responsables ellos Porque mi hija se hace todas las noches para dormir Para poder ir a la escuela al otro día Responsablemente Ellos son responsables ¿Por qué se me viene? 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 Porque ella sufre de insomnio Insomnio Bueno mi gente Así anda todo En torno a la Demente 12 Y a Rochi RD Así que deje su propia opinión en los comentarios Y continuamos con el alfa el jefe Del cual recientemente salió una información De que este estaba haciendo la diligencia Para comprarse su propio avión privado A lo que este mi gente acaba de confirmar Que ya se compró dicho avión Y revelan hasta el modelo Veamos El alfa el jefe acaba de realizar esta publicación en su historia de instagram Una publicación de una compañía que se encarga de vender aviones Donde esto mi gente con una canción del alfa Y también etiquetando a el alfa el jefe Realizan este video con un Roy Royce y un avión privado Y esto mi gente diciendo Para Hector 500 y Roy Royce el alfa el jefe Bueno mi gente Aparentemente esta es la compañía a la cual el alfa el jefe le compró O le va a comprar dicho avión Y esto ya revelaron el modelo Y en dicho video también se puede observar el Roy Royce blanco Que pertenece a el alfa el jefe Ya que este lo ha estado publicando hace varios días Pero mi gente veamos en cuantos millones esta valorado dicho avión Veamos Según la información del precio de la lista de un nuevo para Hector 500 Son 17 millones de dolares 17 millones de dolares Bueno mi gente 17 millones de dolares esta valorado Este avión que el alfa el jefe Podria haber comprado mas de 19 millones de peso dominicano Así que deje su propia opinión en los comentarios y continuamos Por otro lado mi gente Yomel el Meloso recientemente lanzó una nueva canción En colaboración con la materialista A lo que este se desahoga quillado publicamente Porque supuestamente un artista le lanzó un tema para opacar el de el Veamos Publica Yomel el Meloso Comenta abajo lo que soltan tema Y no lo veo en tendencia Pasaron vergüenza por querer brillar Tirándome tema encima de los mio Te daré un consejo Tu viniste ahora Y seguirás siendo guaremate mio Y los años que tengo de carrera No es todo el mundo que lo aguanta A pesar de todo lo huevo que he puesto Mi respeto para todos los compañeros Que si saben respetar a los colegas Y no se llevan de la fama El respeto se gana Y tambien se pierde cuando tu crees que eres el unico que puede comer El bizcocho es grande Pero a ustedes les gusta comerse mi Bueno mi gente para quien será ese mensaje del Meloso Será para Braulio Fogón y Bulín 47 O para Kirikurú Déjelo en los comentarios Y mi gente suscríbase al canal Altive la campanita Dele me gusta a este video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!